El senador Almas, Adriana Salvatierra, estuvo participando ayer de esta reunión y nos acompaña acá en Estudios para explicarnos los avances en cuanto a este tema que preocupa a los empresarios. Tenían ellos 49 observaciones. Muy buenos días y bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días a todos, a todas. Efectivamente, ayer se reunieron desde la Presidencia a la Cámara de Diputados para tratar desde el Código Penal, la propuesta del Código del Sistema Penal que siempre reiteramos es una propuesta de transformación integral de la justicia en materia penal con nuevos procedimientos, nuevas tipificaciones del delito y nuevos mecanismos que fundamentalmente pongan cortapisas a la corrupción, a la retardación de justicia y fundamentalmente que garantizan una justicia con acceso oportuno para las personas. Esta discusión respecto a la penalidad para personas jurídicas viene ya desde larga data. En el 2004 en Naciones Unidas se aprobó una convención de lucha contra la corrupción y el narcotráfico que ha sido ratificada por el Estado boliviano. Si bien es un nuevo paradigma en el cual hasta hace unos 15 años se consideraba que el derecho penal era solamente para las personas naturales, es decir, para los individuos, hoy día se tiene una lógica trabajada desde Naciones Unidas que abre paso a las sanciones a personas jurídicas. Pero solamente por delitos relacionados al narcotráfico. Exactamente. Delitos vinculados a narcotráfico, a la corrupción y al contrabando. Entonces dentro del Código del Sistema Penal hay 31 tipos penales en los cuales se ha propuesto en el documento oficial que ingresen las personas jurídicas, todos estos vinculados a estas tres ramas. Sustancias ilícitas, contrabando y corrupción. Efectivamente, había elementos que eran de preocupación del empresariado, pero fundamentalmente se tiene una lógica de la necesidad de actualizar la justicia penal en nuestro país. Y han habido casos que han despertado mucha preocupación. Si ustedes recordarán el año pasado hubo el caso de una empresa española que tenía contratos con muchas empresas locales, y finalmente quiebra, se retira y deja en la banca rota, en la quiebra o en la duda a muchos empresariados nacionales. Esta ley fundamentalmente lo que busca es establecer responsabilidades de forma tal de que no quede vacío el Código del Sistema Penal. Y se ha acordado con el empresariado que desde el día de hoy en la Ciudad de La Paz se trabajarán mesas técnicas para tener dos tipos de acuerdos. El primero, ver qué delitos o qué infracciones penales van a aplicarse a las personas jurídicas. Y segundo, cuál va a ser el tipo de sanción. Lo que buscan es que no genere inseguridad jurídica para invertir. Nosotros no tenemos ninguna intención de obstaculizar los emprendimientos privados, de poner en vilo o en inseguridad las inversiones que realiza el empresariado privado. Nuestro interés fundamental es proteger efectivamente a la ciudadanía, al Estado y también al empresariado nacional. Puesto que hay una competencia desigual con aquellas empresas transnacionales o extranjeras que tienen una representación en Bolivia y realizan contratos con empresas nacionales. ¿Cuáles son las sanciones dentro de este nuevo Código Penal que podrían aplicar a una persona jurídica? Bueno, tienen cuatro tipos de sanciones. La primera de ellas está vinculada fundamentalmente en el marco de la justicia restaurativa a la reparación del daño. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una empresa comete un daño al Estado de corrupción, lo principal dentro de toda la lógica de la justicia penal aplicada a personas naturales y jurídicas es que reponga el daño. El segundo tipo de sanción es una multa sancionadora. Una multa sancionadora que se pagará al Estado si hubo una afectación de daño económico y esta multa sancionadora jamás debe exceder el 25% del patrimonio, pero además debe tomar en cuenta el tamaño de la persona jurídica. Por ejemplo, no es lo mismo personas que estén en un caso vinculado, por ejemplo, a los hidrocarburos o empresas que estén vinculadas a los hidrocarburos o pequeñas microempresas. No es el mismo patrimonio y tampoco es la misma lógica de funcionamiento de la empresa. Por tanto, el Código Penal y la sanción debe adecuarse al tamaño de la personalidad jurídica. ¿Cuándo no entran estas, la personalidad jurídica con responsabilidad penal? Se tienen que cumplir tres requisitos. El primero de ellos, que la personalidad jurídica hubiera sido creada para cometer un delito y eso no pasa con el empresariado nacional. El empresariado nacional está abocado a generar fuentes de empleo, a dinamizar la economía, a generar mayores recursos para la economía nacional. Segundo requisito, que si se cometiera un delito, esto hubiera beneficiado a todo el conjunto de los directivos. Es decir, hubieran utilizado a esta personalidad jurídica para delinquir, más allá de su creación. Si esto se comprobara, la responsabilidad no solamente es de carácter individual, sino que tiene efectivamente responsabilidad la persona jurídica. Y el tercer elemento, y esto es digno de resaltarlo y de discutirlo, que la persona jurídica, un empresario, por ejemplo, no hubiera tomado los mecanismos o las vías administrativas en la generación de controles administrativos, de control de gestión, etcétera, para prevenir ese delito. Después de estas explicaciones, los empresarios privados todavía tenían algunas propuestas de modificación de la norma. Bueno, eso va a ser discutido en las mesas técnicas. Ayer, a grandes rasgos, hubo dos acuerdos iniciales. El primero de ellos, que vamos a continuar nosotros con esta propuesta innovadora del Código Penal, que establezca responsabilidad jurídica, pues es una tendencia internacional. Ya hay legislación comparada en Brasil, en Argentina, en toda la Unión Europea. Segundo, que se va a discutir sobre estos dos ejes. El primero de ellos, qué tipo de delitos se considera para las personas jurídicas y cuál va a ser el tipo de sanción para estos tipos penales. El temor era cuando ocurriera algún accidente laboral, cuando hubiera algún retraso en el pago de aportes patronales. ¿Habrá este tipo de sanciones graves para las personas jurídicas? En el caso de la Unión Europea sí existe. Por ejemplo, empresas vinculadas a la construcción. Si no garantizan medios de seguridad para sus trabajadores, protección indumentaria de carácter industrial o indumentaria acomodada para la construcción y ocurriera algo que se conoce como el homicidio culposo, es decir, la muerte por un accidente, en el caso de la Unión Europea sí está sancionada porque la empresa debe generar todos los mecanismos para proteger a un trabajador. ¿Acá se incluirá eso o no? Acá no está incluido. Hay otros mecanismos para realizar estas sanciones si ocurre este tipo. De todas maneras, será un código, primero, concertado con la Federación de Empresarios, concertado en general con el empresariado nacional y fundamentalmente será un código que sea adecuado a nuestras propias condiciones. La pretensión no es importar normativas desde la Unión Europea o de Brasil, sino trabajar sobre la base de convenios internacionales, legislación comparada adecuada a nuestra situación. ¿Cuándo estará listo el nuevo Código Penal? ¿Hay plazos? Bueno, llevamos casi tres meses solamente en la lectura en grande, en una de las cámaras. Falta iniciar el debate en grande, la lectura en detalle, el debate en detalle, que pase a la Cámara de Sanadores con el mismo procedimiento. Y además, después de eso, encontramos nosotros entre un año a un año y medio en su implementación hasta que realmente empecemos nosotros a funcionar con un nuevo Código de Sistema Penal. Esperamos nosotros, fundamentalmente, que cumpla los principios. La justicia penal es una de las materias en la justicia que tiene más retardación, que está más expuesta a casos de corrupción, que atenta contra los derechos humanos de las personas si está en manos de malos administradores de justicia. Y el principal interés dentro de este Código de Sistema Penal es acabar con esas cárceles que están llenas de personas que no tienen sentencia, acabar con esos juicios que demoran casi décadas y no tienen resolución, y fundamentalmente, repetimos, brindar una justicia pronta, oportuna, transparente y con acceso a la ciudadanía. Muchas gracias, senadora, por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.